Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a Borderlands 2 para Playstation Vita. Y es que ha salido el vídeo de este juego. Decir que por fin vamos a poder ver el primer material de Borderlands 2 para Playstation Vita. Y es que se trata de un vídeo grabado en la Game Developers Conference de la GDC de toda la vida. Donde se puede ver como un periodista juega a la esperada versión del juego. Decir que se trata de un pequeño clip de unos segundos que nos confirma que el juego está en versión jugable en la GDC. Y que continúa adelante pese al secretismo que hay a su alrededor y la nula información que nos ha llegado. Pues ya sea en forma de capturas o ya sea en forma de vídeos. Decir que cualquier novedad que tengamos referente a Borderlands 2 para Playstation Vita cuando se haga más noticias. No os preocupéis que os mantendremos al corriente. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. El vídeo lo tenéis en la fuente de la descripción. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!